Buenas noches, desde ayer se informó que México y Argentina habían alcanzado un acuerdo para producir la vacuna contra el coronavirus que están desarrollando la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford. En Argentina se producirá la sustancia activa y de ahí se enviará a México para su envasado terminado y distribución. ¿Cuándo va a estar lista? ¿Cuándo va a estar lista la pandemia? No se sabe. La vacuna quizá esté lista en noviembre. Esta vacuna se encuentra en lo que el medio científico se llama la fase 3 y se informa que ya se está probando en 50 mil personas en todo el mundo. Se estima que los resultados de la fase 3 estén listos en noviembre y que esos resultados se van a presentar a las autoridades regulatorias. En el caso de México sería a la COFEPRIS para que la evalúen y autoricen su producción. Si la vacuna es efectiva, entonces México y Argentina estarían en condiciones de comenzar a producirla. Si las cosas son así, la vacuna estaría lista para distribuirse en el primer semestre del próximo año. ¿Cuánto va a costar? Según se dijo en la mañana, la vacuna va a ser una asociación de instituciones públicas y privadas, su producción. Va a participar la Fundación Carlos Slim y es un proyecto sin fines de lucro. El costo de la vacuna va a ser entre 3 y 4 dólares, es decir, costará menos de 100 pesos. La participación de la Fundación Carlos Slim es muy fácil, es asegurar que esta vacuna llegue a tiempo a México y América Latina. ¿Cómo? Poniendo dinero de la Fundación a riesgo, se apruebe o no la vacuna para empezar la producción de la misma ahora mismo, para que en el momento que se apruebe la producción ya lleve un paso importante y que cuando esté aprobada podamos tenerla lo antes posible. ¿Por qué es importante el acuerdo? Así nos lo explicó también por la mañana Arturo Elías Ayub del Grupo Carso, de la Fundación Carlos Slim. Si no se hubiera firmado este acuerdo, la vacuna, según la gente de AstraZeneca, hubiera llegado a México y a Latinoamérica entre 10 meses y un año después de lo que va a llegar ahora. Entonces, se desarrolla, se desarrolla la vacuna, se está trabajando, la están trabajando AstraZeneca y la Universidad de Oxford, si todo sale bien, si todo sale bien científicamente, en noviembre estaría lista y se empezaría a producir, se va a producir en todo el mundo, por lo que toca a nosotros se produciría conjuntamente México y Argentina. Si todo sale bien y con los adelantos que se están haciendo para producir desde ya, en el primer semestre se estaría distribuyendo, estaría en el mercado esta vacuna.